Hemos dejado algún negocio, no hemos tocado el comercio, pero estamos resistiendo, vea, vea, ya está la guerra, vea, vea ¡Tapalo, tapalo, tapalo, tapalo! ¡Tapalo! ¡No le troceamos! ¡No vamos a retroceder! ¡Para arriba! ¡Mira a David! ¡Echala, échala! ¡Echala a la escatarita! ¡Es un colazo! ¡Es un colazo! Nos hacen correr en masa, nos hacen correr en masa, a ver Este lo necesitamos Necesitamos a la juventud De la juventud, los viejos, ¡el que juega, pues! ¡el que juega! Papi, aquí bien, nada, no se han cometido con los negocios, bien, todo bien, gracias Aquí podemos ver, esto está aquí, aquí el cañón, y dan toda la gente que hay Y las rocas que vienen a la mano no son para los negocios, ni lentes Son porque la gente ya está aburrida Ya está aburrida, y la destinosamente nosotros sabemos que los del ESMA Son ciudadanos iguales a nosotros ¿Qué te pago mano hoy? Uy, es que te pago mano Pero en estos momentos ellos representan el Estado, entonces Siempre no sea la contraria Represistiendo, mamá Represistiendo, ¿no? Represistiendo Represistiendo Sin tirarle una roca, pero resistiendo durísimo, ¿no? Ah, no. Lo que pasa es que da mucha pena también con todos nuestros padres, esas personas que nos aprecian, pero entiendan de que esto ya es algo que realmente nos revela, ¿no? Esta generación ya no aguanta más atropellos, ya no aguanta más tantas injusticias. De verdad que necesitamos un cambio. Ahí viene, viene para acá. Mijéntelo, si hay que correr. No, 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 aquí, aquí. No, 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 no. Mira, antes viene la empresa también a resistir. Habla, dale, ¿cómo haría? Vos, ¿por qué estás encapuchado? No, que no es por el vandalismo y no, ¿por qué? Bueno, porque nos la quieren ofensar todas y así nos ve. Eso, ve, háblale cómo estemos respetando los establecimientos comerciales. Mira, mano, todo está encapuchado. Todo impacto, mi gente. Nos invito a que nos acompañe, hermano. Que venga, gente. Ya, ya empezaron a quemar. ¡Solo Rico! ¡Solo Rico! ¡Solo Rico! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡HablloНе打, bella, bella! ¡Solo Rico! venga La gente hidratando porque estamos resistiendo estamos resistiendo durísimo y aquí no nos vamos hoy y mañana hasta que no resuelvan eso allá la gente que no se toda menos agua y seguimos al pie de lucha sin bandas y no quemaron uno quemaron otro y así y así se van a pasar y vamos a estar aquí hasta que les acarga la gente resistiendo la moto también y resistiendo bueno para arriba para arriba vamos vamos que hayan remorado vamos para arriba mira a ver vamos para arriba a correr correr para arriba metele aquí vamos aquí vamos aquí vamos mi gente yo soy el jevo apoyando mi jevo yo soy los creadores de contenido también estamos aquí resistiendo resistiendo ya no más ya no más violencia ya no más viola ya no más viola ya no más viola ya no más viola y finalmente lo recuperamos lo recuperamos ya no más viola batiendo las manos todos demostrando que sí podíamos resistiendo volvimos y lo retomamos volvimos y lo retomamos ya no más viola mi gente ya no más viola mi gente recuperamos recuperamos el pueblo unido el pueblo unido Mi gente, recuperamos, recuperamos con resistencia en lo ON, seguimos a juego, a juego, mi gente, resistiendo, resistiendo con paz, dándole uno y sin vandalismo, mi gente. La gente dice que en Cali hay mucho vandalismo, mucho desorden, mucho desmal, pero nada, en Cali nos paramos duro por Colombia, ¡eso es!